Hola, mi nombre es Yamsa Loma, yo soy licenciada en Ciencia Política y estoy coordinando el programa FEM, Foro de Emprendedores Mujeres del Ministerio de la Mujer de Córdoba, que con el objetivo de generar un empoderamiento económico, algo esencial para alcanzar la igualdad de género como para la realización de nuestros derechos, el programa potencia los emprendimientos de las mujeres a través de la inclusión financiera y digital. Según la conferencia de Beijing en 1995, se considera como empoderamiento que las mujeres tengan autonomía económica gozando de un acceso y control igualitario sobre los recursos económicos, siendo así beneficiarles de las mismas oportunidades que los hombres para poder tomar sus propias decisiones en todos los ámbitos de su vida. Sin embargo, para lograr estos cambios es fundamental el acceso a empleos dignos y de calidad con un salario justo, un entorno laboral seguro y la posibilidad de organizarse. Sin embargo, existen muchas operaciones subjetivas de lo que se llaman mandatos de género. Es que al momento de la maternidad, por ejemplo, muchas profesionales cualificadas se ven abocadas a tener que elegir entre el desarrollo de su carrera o la maternidad. En otros casos continúan en activo, pero sienten el peso del doble de la carga. Teniendo un conflicto así que genera bastantes cuadros de estrés, ansiedad, sentimiento de incompetencia ante la evidencia de no poder con todo. ¿Pero por qué hay que poder con todo? Ante esto hay cuatro confusiones que se entrecruzan en torno a los emprendimientos y el género. Primero, se trata sobre la multifuncionalidad que es asignada a las mujeres como competencia y que aunque esto pueda ser un valor positivo, no se debe caer en la creencia errónea de que hay que naturalizar la sobrecarga de trabajos como algo normal. Aquí conviene diferenciar entre lo que es la tarea y la responsabilidad. Es necesario pensar en la logística familiar y doméstica al tiempo que se está resolviendo gestiones profesionales y o laborales, lo que agota, bloquea y genera una continua sensación de dispersión. La segunda confusión en torno a esto es que la responsabilidad no implica incondicionalidad y la competencia no supone poder con todo. Esto se refleja en un sentimiento de culpa infundado por no poder estar más tiempo con los hijos o las hijas, culpa por no poder hacer el trabajo tan bien como les gustaría por falta de tiempo o culpa por desatender las amistades y no cuidar su alimentación, entre otras. Es necesario transformar ese sentimiento de culpa en negociaciones para reencuadrar las responsabilidades del hogar equitativamente. La tercera tiene que ver con la empatía, que no implica un sometimiento. A las mujeres nos han educado desde la tierna infancia para desarrollar la empatía, competencia emocional de vital importancia para establecer relaciones positivas. Solo que en el aprendizaje vino un tanto entrampado. Nos dijeron cómo ser buenas madres, hijas cariñosas, compañeras comprensivas. Pero en el modelo venía implícito otro mensaje, un código de bondad que incluía la incondicionalidad como valor máximo. O sea, que no solo nos estimularon el desarrollo de la empatía, sino que nos limitaron la posibilidad de negociar las discrepancias a riesgo de ser juzgadas como malas. Malas madres, compañeras egoístas, avaras, etc. La cuarta confusión tiene que ver con que la autorrenuncia no es una elección libre. Muchas mujeres van optando por relegar sus propios proyectos en áreas del beneficio familiar. En estos casos conviene revisar los costes, pero nunca invisibilizarlos. Bueno, total ya lo haremos adelante porque ahora mi hijo me necesita. Cuando pasa el tiempo, esa misma mujer intenta reorientar su carrera profesional y se encuentra con muchos obstáculos internos, más allá de las dificultades propias del mercado laboral, inseguridad, desorientación, entre otras. Entonces llega la perversión en forma de pregunta. ¿Quién te obligó a dejar el trabajo? ¿Lo elegiste libremente? Y eso no es tan así. Cualquier empresaria sabe que se pueden buscar distintas estrategias para rentabilizar el negocio, pero nunca invisibilizar la previsión de los costes y beneficios a la hora de tomar una decisión. En las decisiones personales conviene más o menos seguir la misma estrategia, sopecer costes y beneficios y optar por el menos boneroso según cada caso, pero nunca invisibilizarlos. Un análisis neutro del género en los emprendimientos nos impide ver lo que está naturalizado y neutralizado desde la costumbre. En ese sentido, los aportes de la economía feminista nos permiten pensar que es necesario hacer explícita la interrelación que existe entre el orden económico y el orden de género. Para eso, consigamos el mercado no solamente desde su análisis económico, sino poniendo la sostenibilidad de la vida en el centro, sabiendo que los emprendimientos liderados por mujeres juegan una tensión con la organización social del cuidado y la división sexual del trabajo, y que el sistema de género opera transversalmente en los patrones de desarrollo económico. ¿Por qué pensar en el emprendimiento como un instrumento para favorecer el empoderamiento económico? Al hablar de emprendimiento, estamos hablando de una estructura lo suficientemente flexible para impulsar la toma de decisiones económicas fuera del ámbito del hogar. Es que el emprendimiento se conforma por personas, solas o en grupo, con la iniciativa de crear un negocio de cero y producir algo diferencial que aún no ha sido hecho por el mercado. Si bien el emprendimiento puede tomar muchas formas y por eso puede hablarse de emprendedores tecnológicas, intraprendedoras, emprendedoras sociales, trabajadoras autónomas, entre otras, las personas emprendedoras se las conecta con lo que se percibe el espíritu empresarial. El mismo es un fenómeno complejo que involucra un conjunto de actividades con características técnicas, humanas, administrativas y empresariales, cuyo desempeño requiere un conjunto diverso de habilidades. La proporción en que se presenten estas habilidades es lo que determinará las diferentes categorías de emprendimiento y así también de personas empresarias. Emprender significa utilizar la creatividad y aplicar ideas innovadoras para marcar la diferencia en la comunidad al abordar una necesidad. Hacer uso de la colaboración, la toma de riesgos y activación. Significa también identificar un problema que afecta a uno mismo y a otras personas y pensar en alguna forma para resolverlo. Equivale a encontrar y aprovechar oportunidades ocultas para obtener resultados positivos. Ayuda a las personas a crear y desarrollar ideas que pueden ser la base de la innovación y también genera la autosuficiencia económica. Aunque muchas personas tengan en claro qué es un emprendimiento, ser emprendedor es difícil y algunas puertas pueden cerrarse. Sin embargo, en esos momentos complicados es donde vale formar parte de redes de contención que te ayuden a potenciar tus habilidades para el emprendimiento. Dicho esto y habiendo hecho necesarias las aclaraciones, nos metemos en lo que respecta a la detección de una oportunidad de negocio. El momento clave en la génesis de un emprendimiento. Cinco puntos claves que como emprendedora tenés que tener en cuenta para formular tu negocio o para mejorarlo cada vez un poco más, también tienen que operar como brújula a lo largo de tu camino, ya que han sido parte de la estrategia de todas las grandes marcas y empresas que conoces hasta ahora. Estas claves son, uno, definir el problema. Es necesario siempre tener definido de qué manera tu idea de producto es distinto al de tus competidores y para ello tenés que buscar el problema, necesidad o deseo que resuelve tu idea. Acortará el tiempo que se necesita para hacer algo, facilitará encontrar algo, puede hacer algo más emocionante o funcional. Si tu producto o servicio no se dirige a un problema, necesidad o deseo identificable, no lograrás que las personas se emocionen por él. Esto servirá a definir tu idea con claridad y evitar hacer una copia de algo que ya existe. Para ello, enfócate en pensar el problema como pregunta. ¿Cómo podría? Y en definir tu idea en pocas palabras, concisas, claras y exactas. No divides en descripciones. En segundo lugar, analiza tu mercado. Aunque parezca algo súper complejo, no lo es. Busca en Google, en redes sociales, consulta con tus conocidos. ¿Eres la primera persona con este idea o tendrás competencia? Asiste a conferencias virtuales, habla con expertas y busca mentoras. Haz esta tarea ahora mismo. No quieres continuar con tu idea si ya hay mucha gente que ha hecho lo mismo. Incluso, si nadie más tiene tu misma idea, alguien podría tener otro plan para solucionar el mismo problema que tu idea resuelve. Investiga así entonces negocios que pudieran competir con tuyo y con tu cliente. Esto puedes hacerlo determinando y analizando tu competencia tanto directa como indirecta. Piensa en esto. ¿En qué gastarían las personas, su tiempo o dinero en lugar de tu producto o servicio? En tercer lugar, define tus clientes. Si dices que todos son tus clientes, es porque no has hecho la tarea de analizar quién es el cliente y te estás engañando a ti mismo. ¿Quiénes son aquellos que comprarán tu producto o servicio? ¿Por qué las personas te elegirán a ti en vez de otra marca? ¿Cuáles son sus gustos, su poder adquisitivo, sus lugares de tránsito? ¿Qué los hace ser potenciales compradores? ¿Los consumidores realmente querrán lo que ofreces o requieres educarlos para convencerlos? Si estás recién comenzando, olvídate de querer generar una necesidad para convencer al cliente. Busca algo realmente verdad que les solucione verdaderamente su problema. Si nadie lo quiere, no es negocio. En cuarto lugar, determina tus recursos y actividades. ¿Qué necesitas para iniciar? ¿Puedes construirlo en tu sótano usando tus herramientas o materiales estándar? Todo dependerá de si una red social o un sitio web que lo publicites. ¿Puedes manejar vos solo el emprendimiento o necesitas incluir a alguien en tu equipo con otras habilidades? De ser así, ¿qué tipo de equipo necesitarías y cuánto dinero te hace falta para hacer despegar esa idea? Esto no es un proceso rápido y vas a tener que utilizar gran parte de tu tiempo en investigar cuál es la mejor manera de hacerlo, buscar proveedores y hablar con expertos en el tema. Quinto lugar, construye un prototipo. Esto es súper necesario con un producto, pero también es súper importante cuando ofreces un servicio. Si estás creando un servicio, tu prototipo puede ser un mapa de procesos que detalla el consumidor, los puntos de contacto. Un prototipo tiene que tener las mínimas funcionalidades indispensables para cubrir tu idea. No gastes en estilo, decoración, etiquetas, cosas estéticas. Solo necesitas ver si es realmente funcional y si satisface la necesidad del cliente. Si no puedes construir un prototipo real, diseñalo y ofrécelo a personas que no sean familias o amigos. Recibe sus devoluciones e indaga por qué lo comprarían. Haz las cuentas. Ningún plan está completo sin un análisis financiero. Esto incluye una proyección realista y convincente, así como los costos que acompañan al emprendimiento. Cuántas tus horas de trabajo como salario si tú eres la que produce. Es necesario tener en cuenta tanto los costos fijos de producción como los costos variables. Detallar el punto de equilibrio y estimar más o menos las ganancias que quieres tener en el futuro. Por último, escribe un plan de acción, un esquema que te permite empezar por algún lugar. No te quedes en la idea, salí a actuar. Es necesario tenerlo para vos mismo, de manera que cuando te levantes a la mañana temprano sepas cuál va a ser la primera acción del día y qué tenés que hacer respecto al emprendimiento. El plan va a cambiar todo el tiempo y eso está bien. De hecho, es importante que seas flexible y dinámico. Animate a emprender y animate a participar de FEMP Córdoba que te va a apoyar, te va a alentar y te va a impulsar en el crecimiento de tu emprendimiento.